Hay un tema que es de vital importancia porque está presente en la vida cotidiana de miles de personas de las colonias populares de Cancún, que es el de la movilidad. Ante el caos, el desorden que existe en este aspecto de la vida pública, han surgido, aparte de los autobuses destartalados que circulan por nuestra ciudad, además de las combis, así llamadas, que también dan este mal servicio, surgieron las mototaxis. De alguna manera, a los autobuses se les regula, están sujetos a una regulación muy laxa, muy permisiva y también las combis. Son empresas, son sindicatos los que las manejan, los que las controlan. Y los mototaxis son miles los que circulan por las colonias populares de nuestra ciudad sin ninguna regulación. Son una verdadera mafia. Una mafia que pone en riesgo, que pone en peligro a sus usuarios, pero que significa un gran negocio para quienes los autorizan. Este negocio deja millones de pesos diarios a los sindicatos que dan los permisos para que funcionen estas mototaxis en unas situaciones muy riesgosas para sus usuarios. ¿Hasta cuándo va a seguir esta situación? Gracias. 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 Gracias.